El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Declaran inconstitucional titulación de tierras en la zona fronteriza con Panamá Diputados archivan el proyecto Miembros de Supremos Poderes priorizan lucha contra crimen organizado y contención del gasto Vamos al detalle de las informaciones La Sala Cuarta declaró inconstitucional el proyecto que pretendía Desafectar y titular las tierras ubicadas en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá Según explicó, no es posible dar a privados terrenos de reservas indígenas Las cuales están bajo régimen de dominio comunitario El presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, dijo que no hay posibilidad de enmienda Por lo que rechazaron el expediente 16.657 Que eso permitiría decisiones arbitrarias y por lo tanto considera que el artículo, que la ley o el proyecto de ley deviene en absoluta, total y absoluta inconstitucionalidad La comisión de consulta no encuentra forma para poder remediar el defecto y lo que recomienda es que el proyecto vaya al archivo La Sala Constitucional también indicó que no existe un estudio técnico que justifique la titulación de unos u otros terrenos Lo que sería irracional y desproporcionado Ante este panorama, el diputado Edgardo Araya pidió buscar una solución para las personas que viven en esa parte del país Entonces pensemos en otras figuras, como les decía Por ejemplo, los avales del Estado En la ley de opcional Se plantea también la posibilidad De que Desde la Banca para el Desarrollo Puedan establecerse Garantías de fondos y avales, por ejemplo Para que En esos territorios se pueda En esos terrenos se pueda invertir Plata de Banca para el Desarrollo Porque no la pueden hipotecar, evidentemente Así las cosas, la franja fronteriza continuará siendo propiedad del Estado Y de dominio público Los presidentes de los supremos poderes de la República Realizaron su reunión periódica Esta vez en Casa Presidencial Para tocar varios temas relacionados con la actualidad del país De esta forma, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís El de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi El del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado Y la Presidente de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva Se volvieron a reunir y trataron temas como el trámite de impuestos Y la lucha contra el crimen organizado El presidente Solís le entregó en forma simbólica a Villanueva Una de las llaves de los 15 automóviles que donó el Instituto Costarricense contra las drogas Al organismo de investigación judicial Quiero entregarle a la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia La llave de uno de los 15 vehículos que el Instituto Costarricense contra las drogas Le dona a la OIJ como parte de la estrategia contra el narcotráfico y la criminalidad organizada Son 15 vehículos Esta estrategia fue pactada en noviembre del 2015 Ustedes se acordarán Es una expresión de la voluntad de trabajar cada vez de forma más unida, más coordinada Mientras que el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi Explicó que se impulsará el trámite de los proyectos relacionados al crimen organizado Y la lucha contra el terrorismo Específicamente en el plano legislativo hemos hablado sobre la conveniencia de que avancemos rápidamente Con la legislación en materia de seguridad ciudadana que se encuentra pendiente La que tiene que ver con los temas de terrorismo Para lograr fortalecer la institucionalidad costarricense frente a este flagelo Y evitar que Costa Rica se pueda convertir en un lugar atractivo para el crimen organizado Además, según indicaron estos dos presidentes La idea es tramitar primero los proyectos de contención del gasto Reforma pensiones y el plan fiscal Para luego entrar al tema de impuesto de ventas y el de la renta La posición que ha mantenido la alianza es una posición bastante clara Y que la hemos demostrado con los hechos De que queremos avanzar en los proyectos de gasto y de pensiones y de fraude fiscal Y que después de que esos proyectos estén aprobados en primer debate Iremos a la discusión de los temas de impuesto de ventas y de renta No obstante, si nosotros no hemos llegado a un acuerdo específico entre las siete fracciones De cuál sería el procedimiento para aplicar esos proyectos Lo que sí es claro es que entraríamos de lleno a tramitar esos proyectos Una vez aprobados en primer debate los otros Y en ese momento tendríamos que centrarnos a definir entre las siete fracciones Y por supuesto invitar a las otras dos que nos acompañen también Cuál sería el procedimiento para que se pueda avanzar con la parte de ingresos Referente a la reforma fiscal Mientras que Zarela Villanueva explicó que la Corte Suprema de Justicia Desea contar con un nuevo edificio en donde se tramiten los temas civiles y familiares Un tema específico ha sido la construcción de un edificio al frente del poder de la Corte Suprema de Justicia Entre el patronato, el antiguo patronato, el costado norte del edificio de la Corte Que es un terreno que tenemos que se piensa dedicar a las reformas procesales civiles y laborales Sustituyendo los alquileres en el lugar más caro que es San José Y que estamos presentándole un proyecto al Ministro de Hacienda y a la Asamblea Legislativa Para destinar recursos propios que tenemos en un convenio Que no le costaría al Estado digamos específicamente un desembolso Para aprovecharlos y construir en estas reformas Antonio Sobrado del Tribunal Supremo de Elecciones Destacó que estas reuniones son muy importantes para tocar los temas trascendentales del país Solo me queda agradecer muy especialmente al señor presidente de la República El anfitrión del día de hoy Y sobre todo el compromiso y la convicción que tiene el señor presidente Sobre la importancia de estos encuentros Otro de los temas que acaparó la atención de los jerarcas Fue la situación de los inmigrantes en suelo nacional Las comisiones permanentes ordinarias quedaron instaladas La de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales Nombró como presidente a Johnny Leiva Abadilla Y la secretaria Araceli Segura Retana La integran además Julio Rojas Astorga En la de Asuntos Económicos la presidenta es Natalia Díaz Quintana El secretario Michael Arce Sancho También la integran Gonzalo Ramírez Zamora Juan Rafael Marín Quirós Oscar López Nidia Jiménez Vázquez Epsi Campbell Bar Humberto Vargas Jorrales Y Gerardo Vargas Varela En la de Asuntos Hacendarios La presidenta será Rosibel Ramos Madrigal Y la secretaria Paulina Ramírez Portugués Además ocupan una silla Mario Redondo Poveda Otto Guevara Gut Rolando González Ulloa Olivier Jiménez Rojas Henry Manuel Mora Jiménez Víctor Morales Zapata William Alvarado Ogantes Francisco Camacho Leiva Y José Ramírez Aguilar En la Comisión de Asuntos Jurídicos El presidente será Juan Luis Jiménez Zucar Y el secretario José Alberto Alfaro Jiménez También están Carlos Manuel Arguedas Ramírez Marvin Atencio Delgado Marco Vinicio Redondo Quirós Rafael Ortiz Fábrega Carmen Quesada Santamaría Loreli Trejo Salas Y Edgardo Araya Cibaja En la de Asuntos Sociales La presidenta es Carla Prendas Matarrita Y el secretario Luis Vázquez Castro En el foro también se encuentran Sandra Piz Frein Silber Ronnie Monge Salas Emilia Molina Cruz Laura Garros Sánchez Patricia Mora Castellanos Carlos Hernández Álvarez Y Gerardo Vargas Rojas En la Comisión de Gobierno y Administración La presidenta es Silvia Sánchez Venegas Y eligieron a Jorge Rodríguez Araya Como secretario También pertenecen a este foro legislativo Fabricio Alvarado Muñoz Marta Arauz Mora Mauren Clarklar Franklin Corella Vargas Marcela Guerrero Campos Jorge Arguedas Mora Y Ligia Falla Rodríguez Estos grupos legislativos Conocen proyectos de ley De materias específicas Los discuten Reciben audiencias Para mejor resolver Y finalmente dictaminan De forma positiva o negativa El expediente Con el fin de que el plenario legislativo Posteriormente decida Si lo aprueba o no También fue integrada La Comisión de Control de Ingreso Y Gasto Público Donde Mario Redondo Continuará una legislatura Más como presidente Lo acompañará En la Secretaría Gonzalo Ramírez Los demás integrantes Son Otto Guevara Gut Rolando González Ulloa Sandra Pitfein Silver Exit Campbell Bar Otón Solid Fallas Jorge Rodríguez Araya Y Jorge Arguedas Mora Esta comisión Vigila el buen uso De los recursos públicos E investiga denuncias Sobre anomalías En las instituciones Del Estado En la reunión De jefes de fracción De esta semana Se recibieron A los ministros De la presidencia Sergio Alfaro Y al de Hacienda Elio Fallas Los invitados Hablaron acerca De la delicada situación Por la que atraviesan Las finanzas del país Y solicitaron A los diputados Que se hiciera Un cronograma Para establecer Una eventual tramitación De proyectos De corte fiscal El ministro Fallas Explicó Que la situación Amerita La toma de decisiones En forma casi inmediata Debido a las posturas De organismos internacionales Como la OCDE Y el Fondo Monetario Internacional Lógicamente Los organismos financieros Internacionales Con los cuales Se ha hablado De un ajuste Gradual De cuatro años Y de 3.75 Del PIB 2.5 Por ingresos Y 1.25 Por gasto Y estos Parámetros Se consideran Aceptables Por ellos Cualquier otro Otro panorama O otros datos Entonces habría que También conversarlo Pero digamos Ahí hay Esos parámetros El presidente Álvarez de Santi Destacó que espera Alcanzar un acuerdo Con las diferentes Fracciones La próxima semana La asamblea legislativa Que se está caminando Por la ruta correcta De lograr un acuerdo Multipartidista Que permita Que podamos avanzar Y conocer Los proyectos En materia de gastos En materia de pensiones De fraude fiscal Con lo cual Estaríamos dando Un paso importante Para que Allanemos el camino Para seguir viendo Los otros proyectos Que como hemos dicho De ingresos Los veremos Hasta que se avance Con ellos Don Helio Nos presentó Una situación problemática En las finanzas públicas Estamos conscientes De que eso es así Y de que debemos De hacer algo Y vamos a Hacer el mejor esfuerzo En materia legislativa Por alcanzar un acuerdo Creemos que ya La otra semana Podremos estar presentando Ya una propuesta De acuerdo De las fracciones Para implementarlo Sin embargo Otros jefes De fracción Desean que el diálogo Sea también más claro Pero yo sí quería Decir de que Obviamente Las formas Son importantes Y A mí Francamente Me Indispuso mucho Las manifestaciones Que se hicieron Al final De Consejo Gobierno La semana Pasada Que me parece Que van En una dirección Que abona Muy poco A la construcción De los acuerdos Y quiero Hacer atenta Instancia Para que evitemos Ese tipo De afirmaciones Que De una u otra Forma Nos No nos acercan A la solución Sino que nos alejan Ustedes Ustedes como Poder Ejecutivo Con una relación Más estrecha Con la bancada Oficialista Que con las otras Bancadas Les pediríamos Que Este Dediquemos Todo el tiempo De este año De esta legislatura A ver De que manera Sacamos adelante Los proyectos Que tienen que ver Con Este Mejorar La salud De las finanzas Públicas Y ahí tenemos Ya varios A puerta El horno Que podemos Aprobar En el menor Plazo posible Que tienen que ver Con Algunas Reformas Muy puntuales A temas De pensiones De privilegio Estos Deberíamos Sacarlos Muy rápidamente El tema De caja única Ya está Prácticamente Listo Para que Lo podamos Sacar El señor Ministro Nos reitera La importancia De que el país Sea clasificado Lo mejor Posible Y en eso Todos Y todas Estamos de acuerdo No estamos En contra De que De que El país Salga bien Lo que hemos Diferido Es la forma Creo yo Y lo que Sobre todo Lo que nosotros Queremos Es ver Congruencia En el trabajo Que está haciendo El gobierno En ese sentido La propuesta De un cronograma Me parece lógico En la reunión Además se abordó El tema De una moción Delegatoria De proyectos A las comisiones Plenas La cual se estaría Afinando La próxima semana El departamento De relaciones Públicas Prensa Y protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna Consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En youtube Somos Parlamento.cr Asamblea.gmail.com A las 2 y 5 A las 3 y 5